¡Hola que tal mi gente! Somos amigos de Banda La Delictiva Patrimonio Guanajuatense Y los invitamos a que sigan a Zapps Grupero, la revista digital número uno en México También que sigan nuestros videos de Banda Delictiva y en esta página podrán encontrar variedad de videos Sigan esta página, denle like, compartan por ahí para que nos sigan a Banda Delictiva con nuestro nuevo video que se llama Se busca, somos sus amigos de Banda La Delictiva Patrimonio Guanajuatense Si no está en Zapps Grupero, seguro no ha sucedido